Tengo atrasado 20 minutos, seguramente ya no juego, mierda. No hay nadie. Toma fotos por favor. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Pero qué tropa de pelotudos, oye. ¡Levanta la cabeza, hermano! ¿Qué estás haciendo esa bicicleta? Eso me pasa por estar trayendo tus inservibles, abuga. ¡Oye! ¡Levanta la cabeza! ¡Fue el aro! ¡Laro! ¡Oye! ¡Pero movente pues! ¡Tu cara fue de mal! ¡Nos estamos perdiendo con tu huevada! ¡La cagaste! ¡Mierda! ¿Cuyo hijo es este? ¡Para! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Va a faltar gente ¡Pues hermano! No te animas a hablarle a ese brazuko you? ¡No! ¡No! ¡Ni! ¡Ey! ¡Brazuko! ¡Pärtidinho! ¡B hè человечco! ¡Bara cagal! ¡B ara! Vamos a sortear quien va a largar Mi primer día está llegando, Elvatar Lo veo y no lo creo Parece que es real Yo creí que era una criatura mitológica Jodeme que lo que estoy viendo es cierto, boludo Yo no voy a creer chito, no ¿Vos vas a jugar? No, yo soy arquero fijo ¡Arquero fijo! Luis, ya voy, apurate Ya voy, ya voy Una vez Dale, dale Dale, dale Esto es Sparta ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy tan goleando! ¿Quieres jugar? ¿Me entienden? ¡Oye, él va a entrar por mí! Le hacé 8 o 10, ¿no? Más o menos, voy a intentar Ya, de una vez, me tele Estamos perdiendo ¡Echo! 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 Toma, toma, toma Eh, Choco, cambio, ya estoy bien Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó